Entonces vamos a proceder como siempre, pedís la vez a la mesa y vamos a la parada. Entonces, pues bueno, cuando queráis podemos empezar. A ver quién es el primero que se anima a hacer la primera vez. Emilio, ¿qué nos recomendarías para aquí, para el País Vasco, como política científica? Ya que de eso sabes un montón. Bueno, yo creo que el País Vasco no ha ido mal. Lo que pasa es que el problema son las coyunturas. Yo creo que el País Vasco articuló una primera política científica alrededor de lo que era la industria, que hay fuera de los centros tecnológicos. Creo, lo estábamos comentando con José Luis, que ha conocido de ciencia. Luego se ha desarrollado, ha intentado un esfuerzo de desarrollo de la ciencia. El problema es que los acompasamientos no han sido utilizados adecuados. Entonces, os enfrentáis a cómo se produce una conexión entre mundos no muy juntos, disjuntos, que al final probablemente los centros tecnológicos están descubriendo los defectos de lo que sería una universidad, en el sentido de que no son capaces de afrontar lo que yo creo que es un reto, sobre todo para una economía productiva y para una diversidad industria, que es interconexiones. No se puede decir, yo es que estoy en el sector de la telecomunicación, y qué significa eso si a lo mejor vas a hacer cosas que tienen que ver con sanidad, con el medio ambiente o con la química. Entonces, esta cuestión. Entonces, bueno, yo creo que ese es un reto que tenéis. O sea, porque claro, habéis conseguido incluso que las universidades, pues, vamos, van, que ha un cierto prestigio de las áreas y tal, y todo, yo creo que ha faltado algo que a lo mejor tuvo antes el País Vasco, que era una cierta estrategia, que iba a darle un momento oportuno y que luego la estrategia la misma subía en impuesta por lo que está ocurriendo y tratando de no quedarse atrás. Entonces, yo creo que tendría que volver a retomar una estrategia de verdad de qué es lo que se quiere ser, si efectivamente, bueno, podéis combinar con acierto la cuestión del paso a servicios, que bueno, que ha hecho de nuevo a una ciudadana, pero que al mismo tiempo, luego insistir con el tema de economía productiva. Para la ciencia, pues bueno, apostar por hacer cosas, y si podéis, porque no estáis quizá tan envejecida la universidad, o tan envejecida o tal, de algo que vaya en la línea de las interrelaciones. Esto es un poco... Bueno, para eso, ¿qué necesitáis? Bueno, el problema es este. El problema es que para eso es que necesita liderarlo. Eso es lo básico. Entonces, las preguntas, yo me daría a mí mismo y os la voy a vosotros. Es decir, ¿los cargos académicos elegidos, cómo se eligen, permiten el liderazgo? Tengo miseria en dudas. Entonces, se puede tener suerte, pero el mecanismo no asegura que se lidera algo severo. Se puede tener suerte, y en general, lo que yo creo, dada la presión a la que está sometido ahora el mundo de la ciencia y de la técnica, esa de competencia muy dura por recursos y tal, pues los más capaces, probablemente no querrán hacer el esfuerzo de asumir el liderazgo, se circunscribirán más a la defensa de los intereses más cercanos e inmediatos a ellos. Entonces, bueno, es un problema, pero es decir, ya sé que es complicado. Mucho liderazgo, escoger a gente que tenga capacidades para ejercer ese liderazgo, ponerle ciertas condiciones, y luego debatir bastante entre gente que tenga sentido, y tomar decisiones que no sea lo que se le ha ocurrido a alguien de repente, saliendo después de la victoria de la CEP de Bilbao contra la sociedad.